No dejen la zona, háganlo de nuevo y podremos ir a casa Prórroga Caturen el objetivo Erradicado Tenemos la bandera enemiga Batería batida Mina de malla lista para despliegue Destruido Spectre eliminado Prórroga Controlando RCXD Aseguren el objetivo Enemigo aniquilado Presionen Tomaron nuestra bandera Aseguramos nuestra bandera Estos Mercedes lo lanzarán dos veces la próxima vez Aseguramos nuestra bandera Aseguramos nuestra bandera S.C.E services S.C.E